¡Esco! Dinos, ¿cómo se rompe el hechizo? ¿Por qué te diría eso? ¿Para qué haría eso? ¡Por esta chica! ¿Draculaura? ¡Ella es feliz también! ¡Ella está en peligro! No seas rencorosa, Claudín. El amor es mágico. ¡Ay! ¡Es lo que intento decirles! Y la pobre Draculaura, con cada gesto romántico, caía cada vez más bajo el control de Valentín. Una lluvia de besos. Las palomas volarán. Mañana por la noche tu corazón me darás. ¡Ay, Valentín! ¡Eso fue tan romántico! No parece ser lo suficientemente romántico. Debíamos detener a Valentín antes de que robara el corazón de Draculaura para siempre. Tiene que haber algo que rompa los hechizos. Aquí no hay nada más que juegos y trucos. No entiendo por qué los monstruos confían tanto en ella. Ah, es Cupido. Sabe más sobre el amor que nadie. ¡Ah! ¡Su arco y sus flechas! ¿Las dejó aquí? Es muy peligroso dejar esto aquí. ¡Las pondré en mi casillero! Ah, no creo que... ¿Qué quieres? Ah, ¿Cupido? No está aquí. Soy Abby. Yo ayudo. Pues, me gusta una chica, pero no sé cómo hablarle. Sé directo. No pierdas el tiempo con introducciones elegantes. Dile, hola, me gustas. Yo te gusto. ¿Ves? Sencillo. Ah, está bien. Ah, soy muy talentosa. Les, ¿agradas? Porque no me gustan los juegos. Oye, no está mal. Estás con Abby donde el amor no es un juego. Cuenta. Golia buscaba información de Valentín y Cupido. Le pidió ayuda a Heath para demostrar al fin que la ciencia había acertado. ¿Admirador secreto? No, no. En mi pueblo, si el paquete no tiene nombre, se regresa a la oficina de correo. ¡Guau! ¡Tu amiga incineró a ese chico! ¡Está en llamas! ¡Guau! ¡Shh! Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Yo te lo daré, hermosa. ¡Guau! Ah, eso fue superficial. ¿Por qué tarda tanto? Ya casi es su cumpleaños. No queda mucho tiempo, niñas. ¿Por qué mi hermano no fue más romántico en un principio? No es su culpa. Valentín la hipnotizó. Él la dejó escapar, Frankie. Su gran regalo iba a ser esta caja de basura. Y ahora cada vez que intento hablar con él, Claude y Cupido solamente hablan sobre el poder del verdadero amor. Y entonces lo supe. Había algo en esa caja más poderoso que los poderes de Cupido y Valentín combinados. Chicas, tengo un plan. Debemos estar todos en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Pero cómo? Una fiesta. Volvimos, amiga. Claude y Claudine hicieron copias de la llave y las usaron como invitaciones. ¡Jackson! Ve a la fiesta de Dráculaura. ¿Una fiesta? ¿Yo? ¡Súper! En realidad es para Holt Hyde. Quiero un DJ. Fiesta de Dráculaura. Hola, chicos. ¿Les gustaría ir a la fiesta de Dráculaura? Sí. Así nos verán todos y sabrán lo enamorados que estamos. ¡Excelente! ¡Asco de asco! ¿Qué tal todo con Heath? Tal vez la ciencia no fue la respuesta al final. Entonces Gowle entendió que la ciencia estaba bien. Su computadora era el problema. Había un virus en el programa. Ella jamás debió estar con él. Sí, sí. Tenías razón. Ahora, ¿cómo se lo dirás?